25 años de privatizaciones, recortes y corrupción en la Comunidad de Madrid. Una gestión irresponsable de la pandemia por parte de Isabel Díaz Ayuso. El peligro de que la ultraderecha pueda entrar en el gobierno. Todo esto ya lo sabemos. Quizás sea más útil recordar algo que también sabemos, pero que se nos olvide. Madrid no es como ellos. Somos mayoría quienes queremos cuidar la sanidad y la educación pública, quienes creemos que la vivienda es un derecho, quienes defendemos la igualdad entre hombres y mujeres, quienes pensamos que la economía tiene que estar al servicio de las personas. Y son minoría los egoístas y los intolerantes, los que quieren recortar y privatizar los servicios públicos, los que piensan que si te va mal es porque te lo mereces, los que no creen en la igualdad. Son minoría. Pero esto se nos olvida. Y se nos olvida por una razón muy sencilla, que solo se les escucha a ellos. Se les ha escuchado continuamente durante todo este tiempo tan duro y han hecho mucho ruido, mientras una mayoría responsable y solidaria luchaba por salir adelante, avergonzada por tanto bochor. Pero eso va a cambiar el 4 de mayo. En esta campaña vas a oír miles de veces que no hay nada que hacer, que el partido ya está perdido, que Madrid es de derechas, que el PP ganará estas elecciones, que no hay más remedio que resignarse a un gobierno de Ayuso con Vox. Pero sabemos que eso es mentira, que somos más, que solo tenemos que expresarnos, que podemos ganarles. El 4 de mayo, que hable la mayoría. El 4 de mayo, el 4 de mayo, que es la mayoría. ¿No hay más remedio que pretende las que necesitan terceros? Gracias.